Sí, enviamos apoyo al pueblo hermano de Cuba por un incendio de unos tanques de combustible, fueron especialistas de Pemex y fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y deseamos que se pueda apagar el incendio. Ha estado complicado, bastante complicado y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando. ¿Cuántos son todos los secretarios? ¿Cuántos de los secretarios? ¿Cuántos de los secretarios? Como 85 elementos. Sí, hace falta, sí, pero ya se tiene a los técnicos y se tiene la espuma que se utiliza para combatir incendios y vamos a seguir ayudando. Gracias. 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 Gracias.